Música Buenas noches, este, quería grabarles un videito de un aretito bien sencillito que quería enseñarles como hacer tengo cristal de 3 milímetros y me hace que es dos gotitas de perla alambre del 26 del 22 y del 20 y voy a usar mi mandrel y para empezar el arete quiero hacer una ruedita para la parte de arriba voy a agarrar mi alambre del 20 y lo que voy a hacer es le voy a dejar suficiente espacio diría como hasta aquí y lo voy a doblar y le voy a poner mi mandril en el tercer espacio y le voy a dar toda la vuelta hasta que pase el pedacito del palito que dejé ahí que voy a usar para el gancho le voy a dar una vuelta completa sin que se me suelte y lo voy a cortar ahí tengo mi arito para hacer la parte de arriba del aretito ahora lo que quiero hacer es voy a engarzar voy a engarzar toda la parte de la orillita del arete con alambre de con cristalito de este así que lo que voy a hacer es voy a soltar y podría usar cristal que es de 4 milímetros también pero se me hace que se ve más finito al usar el cristal más chiquito tiene más el parecido al druci o a las pelitas que están usando mucho de moda no sé cómo se llama que tienen bastantes pelitas en ellas voy a cortar mi pedacito de alambre de 26 y lo voy a engarzar en este aquí así le voy a dar dos vueltas y luego lo voy a meter por abajo y le voy a dar una vuelta y corto el exceso y en este voy a poner el cristal no sé cuánto voy a usar exactamente pero pues lo voy a poner bastantito para darle el engalzado de la orilla y para poder rellenarlo de adentro y con mi pinza le voy a poner un ojito para que no se me tire en mi cristal ok ahí queda la orilla bueno ahora voy a empezar voy a bajar un cristal y le doy la vuelta otro cristal y lo engarzo y así me la llevo toda la orilla aquí se me se me enredó un poquito a ver ahí está ahí está ahora sí yo sigo aunque siguen lo engarzo y así me voy toda la vuelta y tengan cuidado de que cada que le engarsen un cristalito como no le estoy dando dos vueltas nada más lo enderezan a que quede montado en la orillita del del alambre del 20 lo que sí quiero cuidar de hacer es que le ponga un número un número como se dice cristales en pares porque lo que quiero hacer es lo voy a dividir en dos en medio para poder colgarle la la gotita así así que aquí ya llevo dos cuatro seis ocho diez doce y catorce con este último ya están mis mi número par ok ahora lo que voy a hacer es me voy a pasar de aquí para la parte de atrás y lo voy a meter aquí adentro en el primero después y todo el primero no sé si se vea y voy a empezar a rellenarlo primero si en el primero voy a bajar dos cristales lo meto después del primero y me regreso y me paso al segundo y ahí voy a empezar a rellenar voy a pasar tres cristales y lo engarzo aquí y me regreso cuatro y así voy por lo que es toda toda la tres y dos ok aquí lo voy a cortar y se lo voy a meter pues lo voy a regresar y lo voy a engarzar para que no se me vaya a soltar lo corte de atrás así es como se ve de atrás y es como se ve de enfrente ahora voy a le voy a marcar ahí la parte media de el arete del arete que son 14 van a ser 7 1 2 4 6 y 7 y aquí los voy a separar un poquito porque quiero dejar un espacio para poder montar con mi mi gotita ahora usar el ambre del 22 ok voy a poner una gota y le voy a hacer un biselado con el alambre con mucho cuidado porque se suelta el alambre le marco la vuelta ahí va uno le voy a dejar un espacio porque le quiero dar dos vueltas con el 22 quiero darle una vuelta con el dorado y luego otra vuelta con el plateado usando estos otros que me quedaron aquí y le mido toda la vuelta a ver si tengo suficiente cristal me forman como unos dos ahí está y le doy la vuelta le voy a dar dos vueltas más ahí está ya veis va quedando así ahora le voy a poner el plateado déjeme ahora el plateado se lo pongo al alambre a mí se me hace más fácil usar el mismo hilo del que viene el cristal si es que cabe el alambre para poder este ponerle todo el cristalito así te evitas el trabajo de tener que hacerlo uno por uno y a veces se atora pues nada más de acomodarlo bien a ver si le puse suficiente le voy a empezar a marcar la vuelta aquí quiero bajarle un poquito porque como quiera quiero que se ve esa forma de gota no quiero que quede muy arriba porque luego no queda bien la forma lo acomodo a que quede bien marcada la orillita el diselado emplateado se fijan ahí me queda muy grande o sea que tengo mucho así que le tengo que quitar uno y lo subo a ver cómo me queda ya ese más y queda mejor así que le saco el exceso de gotitas y aquí le doy la vuelta si se fijan le doy la vuelta a lo que es el el armado no al alambre lo acomodo y ahí está la parte de abajo le corto el exceso de alambre y luego aquí le voy a bajar un poquito nada más que estoy batallando un poquito porque el alambre está un poco grueso y no queda muy como yo quiero que quede aquí de abajo bueno lo voy a doblar y le quiero hacer un ojito engarzado pero bien chiquito porque no quiero que quede muy separado de este cuando lo cuelgue así que le voy a hacer un engarzado muy chiquito lo doy dos vueltas con la pinza lo acomodo y le corto el exceso y luego con mi alambre del 20 aquí está voy a hacer mi pinza en el primer nivel voy a hacer un este una argollita bueno voy a hacer dos de una buena vez para tenerlos listos para mi otro arete y le corto ya tengo las dos argollas a ver si me cabe bien ok y aquí voy a acomodar la argolla para poner mi gota la voy a abrir y con la pinza la voy a agarrar y la voy a colocar en esta argolla que acabo de engarzar y se batalla un poquito porque no quiero que quede muy alto la gota la acomodo adentro de la argolla ahí está y la cierro apretándola ok y ahí queda la gotita con la parte de arriba y ya no me falta formar el gancho y para formar el gancho voy a agarrar mi pinza y en el quinto nivel que son un dos tres cuatro cinco quinto nivel voy a ponerle la parte del gancho si fijan lo voy a poner aquí pero a mí no me gusta que quede para arriba que quede mucho exceso me gusta que quede escondido hacia atrás porque quiero que esta parte quede pegada a la oreja así que lo que voy a hacer es voy a doblarle un poquito como a 90 grados y luego voy a girar la pinza agarrando lo que es el alambre lo voy a girar para atrás y así muevo todo a que quede como quien dice paralelo al arete si y ahí queda el gancho queda la forma la a plano y luego más abajito lo corto para que quede un ganchito así más o menos larguito así no se sale con el movimiento y le doblo ok y ahí tienen su gancho si y ahí tienen el arete ok señoritas bueno espero les haya gustado este tutorial a ver si les puedo grabar otro este post a mi fin de semana este suscríbanse ahí me dicen si les gustó muchas gracias y buenas noches bien no no yo